mirad lo que me acaba de mandar Logitech hace unos días Logitech me escribió por mail no Logitech directamente sino una empresa que representa a Logitech en ciertos eventos y en el correo ponía explícitamente oye Martín si te interesa te podemos mandar un conjunto de ítems de Logitech para que los enseñes en tu canal y dije oye por qué no y me han mandado esta bolsa que veis aquí entonces este vídeo va a ser un poco distinto a los que estáis acostumbrados por eso también lo subo miércoles no lo subo en fin de semana que es normalmente cuando subo mis vídeos principales y va a ser un vídeo donde básicamente vamos a ver qué me ha dado Logitech en esa bolsa y vamos a mirar ítem por ítem a ver qué hay básicamente lo que veo que tengo aquí en la bolsa de Logitech es por un lado un ratón MX Anywhere 3 ¿de acuerdo? sería este ratón así pequeñito de Logitech esto por un lado luego también me han mandado un MX Master 3 no sé si lo sabéis pero de normal yo normalmente utilizo el MX Master 2 como mi ratón de trabajo diario así que gracias Logitech por mandarme su evolución el MX Master 3 y lo último que veo aquí en la caja es el teclado MX Keys así que la idea de este vídeo ahora es hacer un unboxing de estas tres cosas que no hay pocas y ver qué nos traen dentro y empezamos con el que sería el MX Master 3 que creo que es el ratón más interesante de todo este pack y básicamente es un ratón que yo me compré en la versión 2 hace tranquilamente pues unos año y medio o dos años y la verdad es que he de decir que es el mejor ratón que he tenido no simplemente por la forma porque a mí me gustan un poco también los ratones más o menos grandes de acuerdo que más o menos pues te coja toda la mano y puedas reposar la mano correctamente encima del ratón no me gustan estos ratones donde te deja esta parte de aquí de la mano suelta básicamente porque tiene una característica muy especial no sé si se enfoca bien que es esta parte de aquí de acuerdo estos 1, 2, 3 y es que al ser un ratón que puede funcionar tanto por cable como por pin de USB como por Bluetooth se puede sincronizar con tres ordenadores a la vez ¿por qué esto me parecía útil? porque al final yo tenía ordenador de empresa y ordenador personal había ficheros que estaban compartidos en los dos pues alguna vez actualizaba una cosa en el de empresa y lo necesitaba en el personal y viceversa y la posibilidad de tener el mismo ratón vinculado a los dos me permitía tener los dos encendidos y poder cambiar súper fácil entre uno y entre otro además de que utilizando el software de Logitech te permite un poco simular como si tuvieras varias pantallas y por lo tanto puedes pasar de una pantalla a otra simplemente moviendo el ratón hacia el límite de lo que sería la pantalla e incluso compartir portapapeles puedes copiar en un ordenador y pegar en el otro por lo tanto lo escogí básicamente por eso entonces como este es mi ratón favorito es el ratón que llevo utilizando para todos mis ordenadores desde hace dos años me parece súper interesante que Logitech me haya mandado la revisión la versión 3 entonces en la caja básicamente lo que vemos es que nos vendrá en una caja negra con el ratón el pin USB y un cable de tipo USB-C ¿de acuerdo? todo lo de este pack nos va a venir con cables USB-C así que vamos a acabar teniendo pues tres cables el ratón está en un color negro yo soy un poco más fan de los colores blancos sobre todo porque me gusta más mi setup que sea 100% blanco pero he de decir que el negro es súper bonito y si lo comparamos con el blanco que tengo como veis el blanco tiene bastantes marcas de uso la suciedad de las manos se va impregnando en lo que es el color blanco cosa que imagino que con el color negro no va a pasar a nivel de diseño como veis son muy parecidos parece ser o al menos la sensación que me da en la mano es que el ratón nuevo el MX Master 3 pesa un poco menos ¿de acuerdo? tampoco mucho pero pesa un poco menos y de hecho es que a nivel de diseño es prácticamente igual pero lo veo un poco más pequeñito y a destacar que a diferencia del MX Master 2 donde las ruedecitas se enfoca como veis son de goma ¿vale? por eso también lavarlas es un poco difícil porque te acabas llevando la goma en el MX Master 3 son metálicas por lo tanto la durabilidad debería ser mucho mayor con respecto a las que son de goma del MX Master 2 y a nivel de funcionalidades tiene prácticamente lo mismo también tiene para seleccionar uno, dos o tres ¿de acuerdo? para tener con diferentes ordenadores y como las actualizaciones a nivel de software lo del portapapeles y todo esto es a nivel de software va a funcionar exactamente igual vamos a ver qué más nos trae Logitech vamos a ver también la versión pequeña el hermano pequeño el MX Anywhere 3 a nivel de funcionalidades obviamente es un ratón pensado más para ponértelo en la mochila y llevártelo para utilizar en la oficina o donde sea es un ratón con un estilo un poco más clásico más típico como veis el factor de forma es mucho más pequeño veis que le pasa lo que os digo de que te queda toda esta parte de la palma sin apoyar yo personalmente prefiero los ratones más grandes como veis aquí apoyas más palma que en esta versión a nivel estético me parece un ratón muy bonito la calidad de los acabados se ve muy buena a pesar de ser un ratón de este formato tan pequeñito y como veis también tiene para sincronizar con tres dispositivos diferentes qué diferencias hay de funcionalidades entre el pequeño y el grande el MX Master 3 como habréis visto tiene varios botones por aquí tiene la rueda lateral y dos botones aquí y de hecho esto que veis aquí abajo también es un botón de acuerdo esto se puede pulsar en cambio el MX Anywhere 3 lo que tiene es básicamente los dos botones laterales no tiene rueda lateral por lo que el scroll horizontal no será tan fácil de hacer con este ratón pero sí que parece ser que tiene estos dos botones de aquí al lado y para acabar lo último que me han dado el logitech en esta bolsa es el teclado MX Keys este es un teclado que se puede usar a la vez con cable o incluso con bluetooth es uno de estos teclados inalámbricos y además también permite tener diferentes dispositivos a ver si se ve bien aquí con estas tres teclas de aquí veis que pone 1, 2 y 3 he de decir que por lo que parece ser es un teclado de membrana de acuerdo por lo tanto no es un teclado mecánico por lo que no tendréis la sensación de clicky clicky que tendríais con uno mecánico tiene como un mecanismo por debajo a ver que está por aquí dibujado que está por aquí dibujado en la caja de acuerdo este mecanismo de aquí es como así similar a los Butterfly del Mac si bien la sensación no es la misma no se nota gomoso como se notan normalmente los de membrana además también tiene retroiluminación como veis tiene aquí las lucecitas y de hecho una cosa graciosa es que si yo no hago nada se va la iluminación a la que acerco como veis no he tocado ninguna tecla pero se ilumina la retroiluminación tiene como un sensor de proximidad ahora se lo acerco y lo volvéis a ver no está iluminado lo acerco no he tocado ninguna tecla y como veis se ha iluminado tiene como un sensor de proximidad que hace que a la que te acercas y pones la mano por encima automáticamente se te retroilumina el teclado además cosa que me parece destacable tiene compatibilidad tanto con Mac como con Windows si os fijáis también tiene la tecla comando al lado de la tecla alt y la tecla option al lado de la tecla start por lo que os va a servir tanto si tenéis Windows como si tenéis Mac incluso como si tenéis Linux entonces básicamente quiero dar las gracias al Logitech para traerme todo este contenido no podría haber venido un mejor momento porque de hecho a mí ya me empezaba a molestar un poco todo lo desgastado que tenía el MX Master 2 pero oye como funcionaba pues no me planteaba cambiarlo para nada ahora voy a utilizar obviamente el Master 3 y si os parece bien lo que podemos hacer es hacer un pequeño sorteo había pensado sortear uno de los tres ítems de acuerdo pues el que queráis si alguien quiere el Anywhere 3 o alguien quiere el Master 3 o alguien quiere el MX Keys el teclado pues dejarme en los comentarios qué cosa queréis os dejaré también el enlace en la descripción para que podáis comprar cualquiera de estos ítems así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con más informática hasta otra